David, buenas noches. ¿Por qué se fue Tatiana Cloutier? ¿Qué pendientes grandes deja? ¿Y quién tendría que llegar a reemplazarla? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se cansó? La verdad, estaba perdiendo influencia dentro del gabinete. Se anuncia, por ejemplo, el programa de fortalecimiento, el programa industrial. Pues nadie le hizo caso, más que los miembros de la iniciativa privada. Se anuncia la segunda parte del PASIC. ¿Tú la viste en el evento? Dice que fue, porque hoy nos enteramos que fue, pero fue un evento de la Secretaría de Hacienda. No fue un evento, que es un evento de un tema económico llevado por la Secretaría de Hacienda. Yo creo que se cansó, que perdió poder de interlocución y que, bueno, por ejemplo, en el tema que más debe ocupar en esta administración, el tema de eléctrico, pues tampoco ya le estaban haciendo mucho caso. ¿Te refieres a la negociación con Estados Unidos y Canadá? La negociación con Estados Unidos y Canadá. El tratado comercial. El tratado comercial. ¿Se cansó? Se cansó de que no estaba teniendo resultados. Tú jugaste fútbol, soccer, que estabas pidiendo la pelota y nadie te la ve. Entonces, ya me salgo, ya mi cambio, ya me cansé. ¿Cuál es el pendiente más grande que deja? La negociación del sector energético, sin duda. Y el más importante también es la relocalización. Después de la pandemia, el mundo ha cambiado. Y ya no se busca tener las cosas donde son y el justo a tiempo, sino tener cerca las plantas. Mientras que China pierde el 4% del mercado, México no gana nada. Y países como Vietnam ganan el 1.4% de ese mercado. Es un mercado al que además nos invita a Estados Unidos en la reunión de ministros que dijo, oiga, ¿por qué no le entramos juntos a las nuevas? Y no le estamos haciendo caso. Según tú, tendría que llegar. Alguien que sí le entienda al comercio. Alguien que sí sea técnico. ¿Qué caso tiene si no lo van a dejar trabajar? Y al que sí le hagan. O la van a dejar trabajar. La segunda es que sí le hagan caso. A mí me gustaría muchísimo, Luz María de la Mora, la actual subsecretaria, me gustaría muchísimo. Los sí te puedo decir que no va a estar. Es la jefa del servicio de administración tributaria. No están haciendo maletas. Que buen rostro, hoy se hablaba. Sí, porque alguien inventó que... No creo. Pero entonces, Luz... Luz María de la Mora. Luz María de la Mora. ¿Sabes quién me gustaría mucho? Jesús Eade. Y te voy a decir por qué, que es una imposibilidad. Te voy a decir por qué. Le entiende al comercio internacional, tiene buenas relaciones para arreglar la discusión en eléctrica y le entiende a las cadenas globales de comercio. Pero él está muy contento en China, ¿no? En China, pues eres feliz siendo embajador de México en China. Bueno, ¿quién me gustaría si yo fuera el presidente es al que nombraría? Pero no eres, ¿no? No, no soy. Nada más soy... Bueno, no, nada más. Soy el padre del análisis superior. Remata la padre dis que padre del análisis superior. Hoy Coparmex dijo algo que tiene todo el sentido del mundo. José Medina Mora dice, hay que cambiar la estrategia de seguridad. Primero, porque no funciona. Y segundo, porque vamos a llegar al 2028 sin haber solucionado los problemas.